Y vamos a ver uno más. Principio de animación que es anticipación. Vamos a hacer una animación post to post. Aquí lo voy a poner arriba. Todas las acciones en animación constan de lo que es una anticipación. Acción. Y recuperación. Por ejemplo, tengo ya marcados los keyframes de una manita que va a señalar como anticipándose hacia un punto donde va a agarrar, digamos, donde va a anticipar su acción, que es de aquí a aquí, para cuando baja y señala, esta va a ser su acción y su recuperación. Anticipación, acción, recuperación. Pero, por ejemplo, yo aquí ya tengo marcado que de mi dibujo 1 al 8 son todos los dibujos que requiere mi anticipación del 1 al 8. Si se fijan, aquí hay un dibujo que está marcado en verde. ¿Qué significa mi dibujo verde? Este es un claro ejemplo de los que se llaman breakdowns. Tenemos que en animación están los keyframes, que son nuestros dibujos clave, los que están en azul. En verde voy a marcar los que son los breakdowns. Ahorita les escribo qué son. Y para rellenar este movimiento entre keyframes y breakdowns y los siguientes keyframes, acuérdense, los in-between. Fíjense, en mi manita, por ejemplo, si yo he levantado mi brazo, la fuerza vendría del codo. Entonces, mi manita tiene un pequeño retraso. Vamos a hacer una intercalación entre mi primer keyframe y mi breakdown. Este pequeño retraso, por ejemplo, hacia dónde está señalando mi dedo de esta mano y hacia dónde está señalando acá. Es por el quiebre de la muñeca. Este rompimiento de fuerza está en la muñeca. Entonces, por ende, hay un pequeño retraso del señalamiento. Si lo hiciéramos a medias, por ejemplo, si no marcáramos ese breakdown, nuestro movimiento se vería muy mecánico. Nosotros no tenemos en animación movimientos mecánicos. ¿Por qué? Porque se vería algo así. Voy a convertirlo en gráfico, brazo. Si se fijan, aquí ya tengo mi dibujo 1 y el 8. Pero como no tengo un breakdown, no tengo la fuerza de la muñeca que tiene ese retraso de la mano para volverse a recuperar en el dibujo 8, este es un movimiento mecánico. Este tipo de movimientos no nos sirven. Lo voy a dejar aquí abierto como guía para que vean que ese es un error. Y le voy a poner error mecánico. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos movimientos naturales. Entonces, tenemos que tener un breakdown bastante bien definido. Y ahora sí. Yo como animador, por ejemplo, puedo decir, de mi dibujo 1 a mi breakdown, que es el dibujo 4, quiero tener una aceleración. Entonces, aquí voy a poner imaginariamente un peine de animación que diga, mi dibujo 1 al 4, quedan 2 dibujos. Aquí se ve 1, 2, 3, 4. A mi cuarto dibujo, quiero una aceleración. Entonces, mi dibujo 2 y el 3 y mi dibujo 4. Este peine de animación me está indicando que del dibujo 1 al 4, va a haber una aceleración. Y entonces, ahora sí, vámonos a nuestro espacio donde va a ir nuestro in-between. Abrimos nuestro papel cebolla. Estamos viendo aquí en mi peine de animación que del 1 al 2 hay mucha separación. Entonces, mi dibujo 2 va a estar casi acercándose al dibujo 4 para anotar esta separación. ¿Me explico? Aquí ya voy a ir haciendo mi dibujo 2 conforme a la guía de mi dibujo 4, que vaya agarrando ya más forma hacia mi dibujo 4. Ah, pero quedamos que nuestros invités van a ser en rojo para tenerlos bastante claros. Y mi dibujo 3, ¿qué dice mi peine de animación? Está ya muy cercano al dibujo 4. O sea, la distancia entre el dibujo 2 y el 4 es nula, casi nula. Entonces, va a estar muy pegadito nuestro dibujo 4. ¿Para qué? Para completar este movimiento del 1 al 4. Ahora, supongamos que voy a utilizar este breakdown como si fuera un keyframe para poder intercalar del dibujo 4 al 8. Y voy a volver a marcar otro peine de animación que va a ser del dibujo 4 al 8. Entonces, aquí, del dibujo 4 al 8, quiero tener una desaceleración. El dibujo 5 va a estar casi pegado al 4. El 6 se separa un poquito del 5. Y el 7, para que vaya una aceleración, perdón, va a estar muy separado del 8. Entonces, mi intercalación del dibujo 4, acuérdense, abro mi papel cebollas. Aquí estoy bien, aquí estoy posicionado en mi dibujo 5. Va a ser casi pegado a mi dibujo 4. Para que se note aquí una, que vaya a haber una aceleración hacia el siguiente dibujo. ¿Ven cómo va quedando ese muñequeo? Y voy a seguir intercalándose en mi dibujo 8. Entonces, mi dibujo 6, mi peine dice que ya está un poquito más separado del dibujo 5. Entonces, ya me lo voy llevando igual un punto medio. Entonces, mi dibujo 7. Ya está más pegado al 8. Entonces, aquí están mis in between, donde hay aceleración, desaceleración hacia arriba. Por ejemplo, aquí del dibujo 8 al 11. Vamos a hacer otro pequeño peine de animación rápido. ¿Para qué se marcan esos peines de animación? Porque, ¿qué tal si en una producción a usted les toca hacer únicamente intercalaciones? Entonces, para que ustedes ubiquen en su peine la indicación de qué tan cerca está un dibujo del otro, donde hay aceleraciones y desaceleraciones, ¿va? Entonces, quedamos que voy a hacer un pequeño peine de animación entre el 8 al 11. Entonces, acá quiero una desaceleración. 9, 10. Para cuando vaya rumbo a mi breakdown, aquí se haya una aceleración muy marcada. Aquí desaceleración y aquí una aceleración. Vamos a hacer mi dibujo 9. Marcado como in between. Aquí se desacelera, entonces. Aquí me dice que mi dibujo 9 está muy cerca del 8. Lo voy a separar. Obviamente, ya yendo rumbo hacia mi breakdown. Pero con una desaceleración, entonces hago mi dibujo muy pegado a este. Para cuando llegue a mi dibujo 10, mi peine decía que hay una aceleración. Entonces, va a estar más pegado hacia mi siguiente dibujo, que es mi breakdown. Así está bastante claro mi muñequeo. Ahora dibujo 12 al 13. Ese como ya es una sola intercalación, igual sin peine de animación, nada más hago una pequeña intercalación con un retraso. Hacia mi siguiente dibujo y así acá también. Entonces, como les decía, en una acción de animación, están siempre estas funciones, que es anticipación, acción, recuperación. Por ejemplo, aquí en este ejercicio de acá, es un personaje que quiere agarrar una taza de café. Entonces, por ejemplo, va a ser nuestra anticipación del dibujo 1 al 7. Aquí yo creo que vamos a querer una aceleración. Entonces, del dibujo del 1 al 7, vamos a separar mucho nuestro dibujo 2 del 3, para cuando vaya llegando el 4, el 5 y el 6. Se desacelere ya al final. Entonces, se acelera al principio y se desacelera al final. ¿Sobres? Voy a ponerlo aquí un poquito más claro, porque así de claro tiene que ser el animador, para cuando le pase este tipo de ejercicios al intercalador. Ahora, del dibujo 7 al 13, seguimos queriendo una desaceleración. Entonces, aquí es una desaceleración, a una pequeña aceleración. 9, 10, 11, 12. Solamente del dibujo 9 al 11, vamos a tener el 10 que va a estar más separado. Acá igual, del dibujo 13 al 19. 9, desacelere, 15, 16, 17, 18. Ahora sí, en cuanto a nuestro, aquí del dibujo 1, del dibujo 13 al 23, es nuestra acción. Lo voy a marcar. Aquí en mi acción. Como una aceleración en mi peine de animación. O sea, del dibujo 19 al 23. Una aceleración muy clara. 20, 21, 22. Aquí estoy marcando qué tan cerca van los últimos dibujos del 21 al 23. Qué tan cerca están uno del otro. Y aquí, si se fijan, la distancia va a estar, la distancia del 19 al 20. Es muy extrema para que se note una aceleración de aquí a aquí. ¿Sí me explico? Para después, de aquí a acá, lo que viene siendo ya mi recuperación. Lo voy a marcar a partir del dibujo 23. Donde terminó la acción. Recuperación. Del 23 al 31. Entonces, aquí las intercalaciones ya pueden ir a medias. O sea, la misma distancia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque ya va a ser nuestra recuperación. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Aquí más o menos ya la distancia viene siendo la misma entre uno y otro. Entonces, ahí les va este. Para que vean que todas las acciones en una animación constan de lo que es anticipación, acción, recuperación. Nuestros keyframes vamos a trabajarlos de un color. Breakdowns en otro y Inbetween's en otro. No les dé pena de estar borre y borre rayoneando. Fíjense que dentro de este. Aquí es el punto donde ustedes pueden rayonear todo lo que quieran. Para dentro de ese rayoneo ir buscando el resultado que queremos. La animación me dice que si hay una separación entre este y este. El cuarto todavía. Un poquito de separación. Entre el cuatro y el siete. Y a partir del cinco ya es donde se están juntando un bastante hacia el séptimo dibujo. El séptimo al octavo no hay mucha separación entre ellos. Me lo marca mi peine de animación. Entonces. Lo voy a intercalar. Más pegado al octavo que al treceavo. Con una separación casi nula entre dibujo y dibujo. Entre el octavo y el noveno. Mi peine de animación decía que todavía hay. Todavía están muy pegados uno del otro. Entonces. Hago mi intercalación. Mi novena intercalación. Lo más pegado hacia mi octavo dibujo. Hacia el anterior. Más que hacia el treciavo. Que es el más extremo. Del décimo al treciavo. Ya hay mucha distancia. Entonces ya luego como por aquí en medio. Entonces ya del once al trece ya se van juntando otra vez. Entonces ya van a ir muy pegados. Y se intercalaciones ya hacia el dibujo trece. Ahí vamos a ir revisando cómo va quedando. Por ejemplo. Mi peine dice que el dibujo diecisiete está muy separado del diecinueve. Aquí también. Puedo hacer mis intercalaciones post by post. Y pasarme directo el dibujo diecisiete. Y ubicarme aquí. Abrir mi papel cebolla. Y como decía mi peine de animación. Hacerlo muy separado entre uno y otro. Entonces. Igual va a ser en un punto medio entre los dos. Para. Que se note esa separación que marqué en mi peine de animación. Y decía que catorce, quince, dieciséis. Catorce, quince, dieciséis. Están muy pegados uno del otro. Entonces. Yo puedo intercalar mi dibujo quince. Dejar estos dos en blanco. Pero me decía mi peine de animación. Los que están muy juntos uno del otro. Entonces. Entonces. Entonces no importa la manera en la en que intercalemos. Mientras estemos respetando nuestro peine de animación. O sea. Me refiero a que no importa. De que podemos intercalar de manera lineal. O de manera. Pose by pose. Que son las dos maneras para animar. Adicionalmente. Están. Seguía diciendo que estaban muy juntos estos dibujos. Uno entre el otro. Que son de apenas vamos a hacer a ver una aceleración ya muy marcada. Que me dice mi peine de animación. Del diecinueve. Dibujo diecinueve al veinte. Mucha separación. Y también del veinte al veintiuno. Ok. Me posiciono aquí. Cuando ustedes pasen a su animación ya en limpia. Ahí ya ustedes ven si le ponen deditos. Tres deditos como en los Simpsons o los cinco. Ya eso es al gusto. Entonces también conforme vayan animando. Vayan checando que si hoy estén marcadas. Las aceleraciones y desaceleraciones. Aquí ya una desaceleración. Donde ya hizo contacto la mano con la taza. Miren así rápido. Por ejemplo. Está muy separado mi intercalación entre este y este. Para que se note esta pequeña desaceleración. Se anticipa. Agarra la taza. Entonces nuestra recuperación ya va a ser lenta. Del dibujo veintitrés al treinta y uno. Entonces aquí ya podemos ir intercalando a medias. Entonces como estamos intercalando a medias. No nos podemos pasar un dibujo del medio. Hacer una intercalación entre este y este. Nos pasan entre uno y otro. Aquí quedan todas las intercalaciones. Si se fijan aquí ya están muy pegaditos los últimos dibujos uno del otro. Para ver esa súper desaceleración ya al final. Que es nuestro movimiento de recuperación. Se anticipa. Acciona y se recupera. Entonces. Como mi taza fue un elemento externo. Ya nada más la voy reubicando ahí cuadro por cuadro. Entonces obviamente quiero que a ustedes les quede más bonito. Pero aquí está el ejercicio ya. Anticipación, acción, recuperación. Anticipación, acción, recuperación. Y bueno. Aquí le un ojo como de cómo tiene que quedar ahí más o menos. Esto es que quiero ver cómo intercalan ustedes. Aparte. Acuérdense. Esto es en rough animation. Al final. Cuadro por cuadro. Pin animation. Este. Pues bueno. Ya se la saben. Conforme mi guía. Voy limpiando mi dibujo. Cuadro por cuadro. Entonces este va a ser mi ejemplo. Pero ustedes vistan la manita de él. Como ustedes quieran. Igual le pueden poner una pequeña sombrita. Es un dibujo limpio y no más rápido. Claro. Esto ya es. Esto. Para hacer esto. Tienen que ganarse el derecho. De ya haber tenido la animación final. El rough. Con sus aceleraciones. Desaceleraciones. O sea, su movimiento. Ya autorizado, digamos, por el animador. De que digan. Ah, ya me quedó bien mi guía. Entonces ya puedo irlo limpiando. Cuadro por cuadro. Y. Nos vemos el otro jueves, chavos. Sobres. Mientras más practiquen. Más chido les va a ir.